Le falta un clavo a mi cruz, pa' morir crucificado. Le falta un clavo a mi cruz, pa' morir crucificado. Mis pobres ojos sin luz, no miran ya tu pasado. Clávalo tú por favor, para que calme mis penas. Quiero morirme de amor, porque esa muerte es muy buena. Y aquí estoy crucificado, con tanta desilusión. Solo me hace falta un clavo en mi tan del corazón. Me bebí mi propia vida en una copa mortal. Y con una sola herida, se presentó lo fatal. Y aquí estoy crucificado, con tanta desilusión. Solo me hace falta un clavo en mi tan del corazón.